Baby, a veces tú me quieres, a veces no, con teclada, nítido en el Nintendo, a lo fucking music, alright Ella me quiere, no me quiere, ella me quiere, no me quiere Yo con una flor y fui quitando pétalos por pétalos pa' ver Esa mujer me quiere, ella me quiere, no me quiere, ella me quiere, no me quiere Ella me dice que me quiere, pero nunca yo, le creo mucho, a veces sí, y a veces no Rebe el sueño que me quiere y que me adora, y yo de cuanto quiero hacerla mi señora Tú me dices que hacemos, si nos enamoramos o no siempre queremos Ey, yo quiero decirte algo, para ti mi amor es solo un encargo Me tienes en la calle y yo que no salgo, aún no te das cuenta de lo que vago Chula, déjame llevarte a la luna, chula, pa' ser pa' de travesura, chula Vacílame con tu cintura, al ritmo ilegal pero sin censura Ay, 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 y si te caliento podemos estar Ay, 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 y si te caliento podemos estar Mami, créeme que tú eres mi bombón, bombón Lo que siento por ti, dime dónde lo pongo Fuerte flaco, tu corazón suena pompón Cuando otra me llama yo no respondo Mami, créeme que tú eres mi bombón, bombón Lo que siento por ti, dime dónde lo pongo Fuerte flaco, tu corazón suena pompón Cuando otra me llama yo no respondo